Bueno, pues ese mismo señor tiene esta rolita que se llama y se titula así En una calle de Tamalameque dicen que sale una llorona loca En una calle de Tamalameque dicen que sale una llorona loca Que baila para allá, que baila para acá con un tabaco prendido en la boca Que baila para allá, que baila para acá con un tabaco prendido en la boca A mí me salió una noche, una noche en carnaval Remeneaba la cintura como igual en matorral Le dije para un momento, compay, no mueva tanto el motor Le dije para un momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto, ay compadre, ay que sofocón Al ver que era un gran espanto, ay compadre, ay que sofocón Que me coge, que me agarra, que me coge la llorona por detrás Pero que me coge, que me agarra, que me coge la llorona por detrás En una calle de Tamalameque Dicen que sale una llorona loca En una calle de Tamalameque Dicen que sale una llorona loca Que baila para allá, que baila para acá con un tabaco prendido en la boca Que baila para allá Ándele para telas, Warrior Con un tabaco prendido en la boca Y sonido Sansón No, yo sí como no estoy en la jugada, Lili Libra Ándele para el Pancho Para el Pancho y su sobrina Saludos para la Monse y Leo William Ah, ahí va Se parte de sonido Converse, Santa Clara, California Pero al ver que era un gran espanto ¿Qué pasó, TNT? ¿Qué pasó? Yo no hago maldades, Mecai Solo hago buenos trabajos La llorona loca A mí me salió, Mecai, que quiero que sepan Que sí me salió una noche Ya le conté la historia al Chris Pinche llorona, Mecai Me salió una noche Estaba bien buena la pinche vieja, Mecai Ahí va Ándele para Lili Libra No mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto Ay, compadre, hay que sofocón Al ver que era un gran espanto Ay, compadre, hay que sofocón ¿Qué me coge? No te coge ¿Qué me agarra? No te agarra ¿Qué me coge la llorona por detrás? Pero ¿qué me coge? No te coge ¿Qué me agarra? No te agarra ¿Qué me coge la llorona por detrás? Señores, acaba de llegar mi comadrita Yeya Madrita, buenas noches Llegó la llorona La llorona del Fori Si me salió Mecai, se los juro Por Dios que me salió la llorona Pero era un monumento de ruca Dice que sale una llorona Bueno, pero ya ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Omadrita Yeya, buenas noches! Que baila para allá Que baila para acá Con un tabaco prendido en la boca Que baila para allá Que baila para acá Con un tabaco prendido en la boca A mí me salió una noche Una noche en carnaval Me meneaba la cintura Como iguana en matorral Le dije para un momento Eh, no mueva tanto el motor Ahí está para el amigo Llanes ¡Ajá! También para el amigo Pacho Para el cuquiño y los malvivientes Para Anonymous, Ruyal Ya despierta Anonymous Ya hazlo despertar, Cris Ahí está para el amigo Chuy Y no me... A mí no me agarró por detrás La meta Pero además no había broca Era llorona Bueno jóvenes Hasta ahí Hasta ahí nada más Con el temita Que me regaló El Piratita Real